Un saludito, aquí andamos un poquito malo de las gargantas, pero miren, todo el santo día ha estado esta fila de camiones para entrar aquí a la yarda que está aquí del lado izquierdo, a la yarda que está aquí del lado izquierdo, a Harvey, una yarda de contenedores, ¿verdad? Todo el santo día ha estado aquí y pues ahí sí, nadie pone atención a eso, miren, están desesperados, están nerviosos, ¿por qué? Porque imagínense las horas, he estado todo el día viniendo a este lugar y todo el santo día ha estado la fila de camiones para entrar como de milla y media, miren, allá al fondo se ve la yarda, allá al fondo se ve la yarda, miren. Y nadie no hace nada, nadie no hace nada, no les importa que estas personas estén ahí todo el día esperando 3 o 4 o 5 horas para entrar, nadie no hace nada, ¿verdad? Pero ahora nos van a regular, ahora nos van a regular a 65 millas por hora, ¿verdad? Estoy parado esperando que pasen estas personas, solamente hay como observación, ¿verdad? La mala desunión que ha habido entre todos los troqueros ha llevado a todo esto. Ahí les dejo el video, mis amigos, ojalá que se haga algo pronto porque nos están tratando mal. Saluditos.